No, en esta noche ya no pienso amor en ti abrí los ojos solamente para ver si en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en su espacio infinito con amores que comienzan, con amores que terminan con las penas y alegrías de otras gentes como tú Oh mundo, por eso ahora yo te pido y en tu silencio yo me pierdo y no soy nadie al verte a ti El mundo que no ha parado en un momento, noche muere y viene el día y ese día verás El mundo que no ha parado en un momento, noche muere y viene el día y ese día verás La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la La, 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 la...